bendiciones bendiciones mi linda gente pues aquí vengo con un nuevo vídeo una nueva receta y un pues una receta rica y sabrosa y deliciosa pues ahí me disculpa no les había pues grabado verdad otras recetas pero como le dije la última vez estado malita de mi garganta pero aquí venimos nuevamente con una rica y deliciosa recetas y y bueno de qué se trata esta receta para mí también miren aquí tengo un rico y delicioso pollito miren ya lo vía así desminujado desminuzado como le quieran llamar yo lo puse a sancochar antes con cómo se llama le he puesto consumen nada más perdón consumen no le puse sólo salita le puse y le puse sal de ajo nada más verdad para hacer este rico pollo pero este es un entero que yo tengo acá y es pollo de granja pollo indio como le llamamos en nuestro país así es de que y miren ya está así desminujado yo voy a hacer unos ricos y deliciosos pastelitos de carne perdón de pollo no carne mi gente de pollo verdad bueno vamos a empezar voy a sofreír mi pollito verdad vamos a sofreír permítanme a ver si puedo acercar ahí y vamos a sofreír nuestro pollito permítanme a prender la cocina se me había olvidado y vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva poquito nada más como una cucharadita aceite de oliva que es el que yo uso mi gente vamos a esperar que se que se nos caliente el aceite para echar a nuestro rico y delicioso pollito que se sofría y pues tengo una la salsita que le voy a poner miren que ya la tengo preparada ya la tenía preparada salsita de tomate que le voy a poner al pollo permítanme permítanme creo que ya está acabando vamos a echar nuestro pollito ya tenía lavado ya tenía lavada mis manitos mi gente ya me las había lavado ok ustedes saben yo siempre como siempre me las lavo verdad no vayan a pensar que no me las había lavado bueno vamos a miren a nuestro pollito y también así es que vamos a seguir vamos a echar ya nuestra salsita para que se vaya sofriendo con nuestra salsita verdad vamos a echarse la incorporarse la para que le vaya agarrando el saborcito y yo lo que tengo es la el agua donde yo san coche mi poche por supuesto la estoy utilizando para acá mismo que rico huele mi gente bueno a este pollito le vamos a poner nada más un poquito de consomé de pollo para que le agarre sabor verdad al pollo y por supuesto un poquito de sal jonathan voy a ponerle consomé un poquito permítame mi gente permítame aquí sigo aquí sigo mi gente estoy buscando algo para echarle el consomé ok vamos a echarle el poquito de consomé nada más un poquito como una media cucharadita no le vamos a echar mucho porque no estoy usando tampoco consomé pero el pollo necesita un poquito y le vamos a echar un poquitito de sal también un poquito nada más para que no nos quede simple nuestro pollito vamos a seguirme mañando que rico huele mi gente si que huele súper 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 sabroso vamos a probarlo como nos está quedando de sabor está súper delicioso mi gente miren que así como usted este pollito está rico para hacer sándwich ¿verdad? unos ricos sándwich mi gente pero pues yo voy a hacer unos ricos pastelitos porque mi familia se le ha antojado unos ricos y deliciosos pastelitos de pollo así es que vamos a seguir vamos a esperar que se sofría un poquito porque recuerden que le pusimos salsa de tomate verdad si ustedes quieren pueden ponerle pueden ponerle salsa de permítanme le pueden poner salsita de tomate naturas verdad pero si también ustedes tienen la salsita hecha natural verdad con sus respectivos tomatitos cebollita chile ajito y ya tienen hecha su salsita igual la pueden hacer o la pueden hacer en el instante y echársela al pollo verdad así que yo ya tenía mi salsita hecha entonces natural no naturas natural verdad y por eso se la puse pero al no más no tener tomates ni lo demás pues le ponemos de la que haya igual no es malo vamos a dejarlo un ratito voy a lavar estos trastes en lo que se está pues cocinando el pollito vamos a lavar nuestros trastes vamos a dejarlo vamos a dejarlo un ratito vamos a dejarlo vamos a dejarlo un solo Y ya está. Ya está. Como les digo mi gente, siempre se los he dicho, ¿verdad? A mí no me gusta estar cocinando y tener todo el trastal sucio en mi cocina porque no se ve bien estar cocinando, estar preparando comida y tener esos trastes sucios en nuestra cocina. Como les digo, es anti-higiénico mi gente, anti-higiénico tener eso sucio en nuestra cocina. Miren, no tengo ni un traste, ya los lavé, ustedes se fijaron y pues ahora seguimos cocinando, ¿verdad? Así tiene que ser mi gente, que pues la comida es sagrada, la comida tiene que ser siempre, cuando uno está cocinando siempre tiene que tener eso de precaución, ¿verdad? En los alimentos, porque para que no se nos contamine la comida mi gente, ¿verdad? Pero, como les digo, no es una crítica, simplemente, ¿verdad? Mi, yo, mis, como les digo, mi persona es así. Si yo estoy cocinando, yo veo un traste, yo tengo que lavarlo, yo tengo que pues realmente quitarlo de ahí, ¿verdad? Porque no es bueno, hay que ser higiénico uno, si uno está cocinando, tiene que tener su cocina limpia de trastes, no tener trastes en su cocina, en su lavadero, como le quieran decir, ¿verdad? Porque la suciedad contamina la comida, ¿verdad? Así es de que, bueno, el pollito mi gente ya estuvo, déjenme mostrárselos, miren, esto como ya estaba zancochado, ya estaba listo, así es de que mi gente, miren, rico y sabroso. Bueno, mi gente, nos vamos a ver en una segunda parte, ¿verdad? Cuando ya yo esté preparando la masa para, como le quería, para los ricos pasteles. Déjenme apagar la cocina y mejor, ¿saben qué? Vamos a preparar la masa mejor ahorita mismo, mejor tengo tiempo, permítanme, mejor vamos a preparar nuestra masa. Permítanme, ya nuestro pollito ya estuvo, ahora vamos a preparar nuestra masa para los ricos y deliciosos. Así es, así es, así es que se empezaron. Yo mi gente, a esta masa no le voy a poner colorante, realmente no le voy a poner colorante porque es dañino mi gente. No le voy a poner ni, ay perdón, todavía estoy un poco mal de mi garganta, pero bueno, anyway, vamos a preparar la masa. Solo le vamos a poner un poquito de consomé a nuestra masa, a nuestra harina y un poquito de sal, nada más. Para que no nos quede, con mal sabor, nos quede un poquito de consomé con una media cucharadita. Y un poquito de consomé con una pizquita de sal, ya. Para que agarre sabor, ¿verdad? Así es que vamos a amasarla. Mi gente, yo los voy a preparar a mi estilo, estos pastelitos. Y mi estilo es no ponerle levadura a la masa como le ponen otras personas. Bueno, cada quien, ¿verdad? Cocina a su gusto, ¿verdad? Cada quien lo hace como le parezca mejor. Yo no le pongo levadura, ni le voy a poner ningún aceite ni manteca que quienes le ponen. Y tampoco le voy a poner colorante, mi gente, colorante. Quienes le ponen achote, les ponen otro colorante. No. Eso es dañino, mi gente. El colorante les queda en su, en su tripa del estómago. El colorante es dañino para la salud, porque como es colorante, ¿verdad? Les queda en las paredes de su estómago pegado, por si no lo sabían. Así es de que yo no lo voy a hacer, no lo voy a, no le voy a poner. Simplemente los estoy haciendo a mi, a mi gusto, ¿verdad? Como es para mi familia, ¿verdad? Así es que vamos a hacerlo sin nada de esto. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Lo hace como gusten, como quieran. Le ponen lo que le quieran poner a sus pasteles colorantes o lo que le quieran poner, ¿verdad? Así es que esa es decisión de cada quien. Como les digo, cada quien cocina como le parezca, como le gusta. Bueno, ya la masa ya estuvo, mi gente. Miren, ahí está. Vean, sin ningún color de nada, ¿verdad? Así es de que, por eso les digo, es a mi gusto, mi gente. Ustedes lo pueden preparar como ustedes quieran, como ustedes gusten, a su manera. Este es mi forma de como yo lo voy a preparar, ¿verdad? Así es de que, mi linda gente, nos vamos a ver en un próximo video, ¿verdad? En la segunda parte de preparando estos ricos y deliciosos pastelitos de pollo. Sí, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!